Fue un video que se viralizó en redes sociales donde agentes de tránsito de Río Bamba están presuntamente libando en el interior de la patrulla cuando cumplían el turno de la noche y madrugada del día domingo. Jorge Zambrano, jefe de recursos humanos del municipio, indicó que se aplicará lo que dice la ley. Actuaremos conforme lo establece la Constitución de la República del Ecuador, el COESCOF, que es el Código de Seguridad de Entidades del Rector Público. No permitiremos que este tipo de actos bochornosos engloden el buen nombre institucional. La patrulla es la número 4, fue identificada con su número de placa. Los agentes habrían acudido al llamado de una emergencia en el centro norte de la ciudad por un siniestro automovilístico. El mal uso del bien público que es un patrullero y que actividad estaban realizando, entonces en base a eso poder encuadrar en una falta disciplinaria. El ECU 911 por medio de un control de calidad también presentará un reporte, el mismo que ayudará a identificar quién o quiénes infringieron en su turno de trabajo y qué acciones legales se tomarán. Estamos por verificar en las llamadas si es que hay algún tipo de alerta de que el personal se encontraba bajo efectos supuestamente de bebidas alcohólicas. Revisar si es que esto se encasilla dentro de lo que son faltas muy graves, podríamos hablar de una destitución o de una suspensión de un mes. Es la primera vez que la Agencia de Movilidad de Tránsito se ve involucrada en este tipo de hechos. Hace seis meses se viralizó un video cuando un agente se encontraba en estado etílico realizando sus funciones, donde se actuó conforme a la ley. Actualmente se encuentra en un centro de rehabilitación para personas que sufren la enfermedad del alcoholismo y pueda ser reincorporado una vez que se rehabilite de esta enfermedad que él padece. Una vez que la Dirección de Movilidad de Tránsito y Transporte emita los informes, se iniciará los procesos disciplinarios respectivos. No es una vergüenza, coge y renuncia, ve. Pon la renuncia ya.